¡Muy buenas noches! Sean bienvenidos a El Gráfico TV, miércoles 23 de octubre del año 2019. Eugenio Calderón, Rodrigo Arias, Diego López, Cris Envialta, les damos la más cordial bienvenida con mucha información, con mucho fútbol, con muchos resultados en esta emisión. ¿Qué tal, Diego López? ¿Cómo te va? Buenas noches, compañeros, amigos televidentes. Con mucho para platicar, una hora completa de información deportiva. Ya está definida la final de Copa Libertadores. Será Flamengo, que barrió 5 por 0 ahora gremio contra River Plate el 23 de noviembre en Chile. Partidazo. ¿Qué tal, Rodrigo Arias? ¿Cómo te va? Vamos a estar con ustedes, la gente que nos sintoniza. En semana de muchísimos eventos, la Serie Mundial, los nacionales cada vez se ven mejor, pero hablaremos también de la fecha de la Liga Mayor. Por supuesto. ¿Qué tal, Eugenio? Hola, buenas noches para todos. Decías, Diego, barriendo. Camino a eso, parece que va a la Serie Mundial, porque Houston está perdiendo a esta altura ya la Serie 2, Juegos a Cero, y sobre el cierre del partido número 2. Así es que, buenas noches en un súper miércoles. Mucha actividad. Mucha actividad. Champions también. Selección Nacional Juvenil. Selección Nacional. Todo. Que se le ilumine el rostro al señor López cuando escucha hablar de Selección Nacional. Quiero enviarle un saludo a muchas personas que en los últimos dos días, en una visita que hemos hecho a San Miguel, le han enviado saludos a mis compañeros, sobre todo a Diego López, al señor Calderón, a Rodrigo, pero sobre todo a ellos dos pidiéndoles más bronca. Más bronca, literalmente. Así es que les garantizo que así será. Vamos a los temas de esta noche en Discusión a la Carta. Esta noche, los temas en Discusión a la Carta son... Bueno, es su imagen esta noche en el gráfico TV. Arrancamos con jornada número 15. Había comenzado esta fecha con la victoria de Alianza sobre Jocoro la semana pasada. Y se está completando en estos minutos con los partidos Metapan-Faz, que siguen 0-0 hasta donde entiendo. Y Son Sonate, el vencedor, lo están ganando los cocoteros 3 por 2. Pero bueno, hubo cuatro partidos que ya se llevaron, tres partidos que ya se llevaron a cabo. Comenzamos con el resumen con Águila Chalatenango, 2 a 2 en el estadio Juan Francisco Barraza. Y de entrada te digo, esto es repetitivo, pues, pero ese horario y mitad de semana no hay manera que en San Miguel la gente se siente ahí. Algo para mencionar, la gente estaba justamente bajo techo. La habilitación era donde están las cámaras, abajo de las cámaras. Sí, aquí del otro lado es imposible. Luis Arboleda ponía el 1 por 0 muy temprano, por cierto, en el partido de cabeza le ganaba a los centrales. Buen gol, ¿eh? Pelota muy ajustada al poste. Buen gol. A pesar del vuelo de Benji. ¿Pero quién lo marcaba? Bo. Regresa allá. Uy, pero Benji. Sí, yo lo veo en cámara lenta. Bueno, obviamente la repetición es en cámara lenta, pero lo veo muy lento. Y aquí para mí, mira, para mí Ovatan Guardado tiene también responsabilidad en este gol, Eugenio, porque se lo ponen a su palo. Pero la forma como conecta con el balón. Sí, conecta muy bien, conecta muy bien, pero la pelota va a media altura, no va a la hora. Pero con una potencia, mira. Y buena colocación. Y encima le reclama la barrera, que la barrera estaba cubriendo el otro palo, pero bueno. Gol de Ronald Rodríguez. Un buen gol de la fecha. Este y va a haber otro. Para mí el del papo, de Henry Reyes fue el gol de la fecha. Le pega muy bien, ¿eh? Sí, Henry Reyes fue un golazo, el segundo de Chalatán. Y acá no se nada. Este fue un error terrible de la saga de Chalatán. No se habla Fidel Jiménez con Ovatan Guardado, Rodríguez. Lescano lo aprovecha, les agradece, pero miren. Sí, pero un arquero que salga de esa manera, rompe con el defensa, lo tira a un lado y tiene que ir por la pelota como del lugar, pero no puede ir dudando y después mal colocado. Dos cosas, el estadio estaba vacío para decir que no escuchó y el arquero tiene que hablar. Esto es mía, mía, el arquero tiene que hablar. Y no habló, y esto fue un golazo, Henry Reyes. Qué golazo, aquí no tiene nada que hacer para aquí. El apoyo de otra pelota hacia atrás de un compañero y le pega de primera intención y la pone en el ángulo. Coincido, este debe ser el mejor gol de la fecha. Mira. La ceguera. La trayectoria de la pelota. 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 Y esta sí va al ángulo. Más colocación que potencia, ¿será? Sí. Era una mezcla de las dos. No, no una mezcla de las dos. Bueno, creo que no es mal resultado para Chalatenango. Para Águila, un desastre. Para Águila es terrible porque está perdiendo oportunidades como local y sigue fuera de la clasificación. Estos puntos los va a llorar Águila al final, ¿eh? Está lejos de la clasificación ahora lo deportivo Águila. Y decía Carlos Romero que si bien es cierto el equipo no tiene gol, pero está teniendo más llegada que como tenía antes el cuadro. La mejor noticia para Águila no fue su resultado. Fue que en Santa Rosa de Lima, Limeño y Santa Tecla también repartieron y se robaron puntos. El gran ganador de la fecha por lo que vemos hasta el momento es Sonsonate. Ah, sí. Por ahora, por ahora. Que va a aprovechar, sumar de tres, pum. Y a pensar en segundo lugar. Gran jornada para Sonsonate. Redonda jornada para Sonsonate. Muy bien. El siguiente partido que vamos a revisar. ¿Cuál será de los dos partidos? Independiente. Independiente, híjole. Goleado. Independiente, once deportivo. Vamos a ver eso. Que a los ocho minutos ya lo tenía Independiente ganado el partido. ¿Sabe quién apareció? Rafa Burgos. Y mira cómo este gol. Él inicia la jugada y él cierra en el área después de la pantalla de Zambuesa. Apareció. ¿Y era la primera del partido? Minuto uno. Minuto uno. Allá está la banda de los fantasmas del Kivoa, mira Eugenio. Usted sabe cómo le llamo yo a esos goles, ¿verdad, señor López? Usted lo sabe. Aquí hubo dos. Muy temprano en el partido. Algunos le llaman gol de camerino. Eso, bueno, Sepp Helberger no le llamó así, pero estableció las bases de ese comentario. Yo le llamo de otro modo, pero... Yo lo sé. Camilo Gómez. Yo no soy Sepp Helberger. Camilo Gómez de cabeza. Este cafetero es interesante, este jugador. Es muy habilidoso y tiene gol. Veamos, pelota parada, ¿no? Pelota parada. Pelota parada. Cabecea muy bien. Cabeceazo. Gira muy bien el cuello, nada que hacer por ahí mi cuello. Nueve, dos a cero. Minuto ocho. Liquidado, ¿no? Y luego, viendo ese deportivo, claro está, me imagino, lucha, pelea. Pero mira, este gol. Merece. Pero, ¿cómo es posible que entre los dos se dé la vuelta así de fácil Rafa Burgos y Luis Canales conecte de cabeza? Pero claro, me imagino... Pero por eso tiene cinco puntos, Diego. 51, pero no se puede dar vueltas así. Si este no fue el equipo que jugó contra Águila. Ni contra Metapan, que le pueda ganar a Metapan, ¿te acordás? Se va a ser deportivo. Bueno, tres a cero ganó el equipo de David Omar Sevilla. Primera victoria, creo yo, para Sevillón. Resultado en el marco de la lógica del fútbol. Lo decías ayer, lo decías ayer. Lo decías ayer. Amplio favorito. Así lo decía ayer Eugenio. Sí. El programa, sí. Pues mira, yo la verdad es que... ¿Cuántas fechas faltan para que haya un descendido? Toda la clausura. Ahorita llevamos 15, ¿verdad? Faltan 29 partidos. Bueno, 29 partidos. Yo quiero que empecemos a llevar la cuenta. Invito al público también. Llevemos la cuenta de cuántos goles le anotan al once deportivo en los primeros 10 minutos y en los últimos 10 minutos de cada partido. Solo como un ejercicio estadístico. ¿Y qué dijo Quiñones ahora, pregunto? No habló Quiñones, por lo menos a Canal 30. Bueno, ya es un avance que ya no hable porque es que a mí me da vergüenza escuchar a un técnico con esos números queriendo jugar al inocente y diciendo, no, este... Para mí es obvio que no está pasando nada profesional con ese equipo. Cristian, pero ¿qué profesional puede pasar con un equipo que se armó tres días antes de empezar el torneo? No tiene nada para ofrecerle al público. Exacto, lo hicieron prácticamente, lo obligaron, obligando a competir solamente para cumplir los 12 equipos. ¿Qué se podía esperar de este once deportivo? Yo lo decía ayer, yo pensé que en la segunda vuelta, la primera la iban a tomar de pretemporal y la segunda vuelta iba a comenzar a arrancar, pero no va a arrancar ni en bajada este equipo. No, no hay manera. Entonces, ¿cuál era el tema de tener 12 equipos en la primera división? Solamente eso. Es un tema de un cuidado. Tienen que jugar estas fechas en miércoles, que no les reporta absolutamente nada. Es hasta pérdida incluso. Pérdida, los que pagan luz, los que juegan por la noche terminan con pérdida. Ya tenemos un nuevo formato a nivel de selecciones que tienen que utilizar distintas fechas. Está los torneos de la CONCACAF, está el nuevo torneo de la Premier. Y aquí vinieron a inventar a meter 12 equipos, pero no les da nada en el calendario. Pero acuérdate que también se va a volver a los 10 equipos cuando dentro de cuatro torneos creo yo que se va a volver. Pero se va a volver a los 10 equipos, que eso es lo importante y se va a tener de nuevo esa competición como debió ser siempre, porque no caben 12 equipos ahora en nuestra liga. Esperar dos años. Bueno, les invito y se los voy a estar recordando, compañeros. Empezamos de cero. Olvidémonos del partido de hoy. Comenzamos el fin de semana a llevar ese registro. ¿Cuántos goles le anotan en los primeros 5 y en los últimos 5? No, en los primeros 10 y en los últimos 10. ¿Cuántos goles de Camerino? Ok. Al 11 deportivo. Bueno, ok. Eso lo pudo un afán estadístico. Vamos a Limeño-Santa Tecla. Otro partido con un montón de goles. Y penales también. Aquí ha habido una llave para hacer cosas importantes en la tabla, pero ninguno de los dos logró quedarse con la... Es que mira, estaba tercero-cuarto en este partido. En el de Águila-Chalate era séptimo-octavo. Y en el de Independiente contra 11 era onceado contra el duodécimo que estamos. Gerson Mayen. Sí, para primer poste. No, Gerson Mayen en el propio... Sí, autogol de Gerson. Que está teniendo un buen momento, ¿eh? Mira, la idea es colocarla en primer poste, que aparezca un hombre ahí. Ahí estaba. Pero el que termina de conectar es... Pero ahí estaba el hombre de Montesipalio-Umeño que lo baña la pelota y termina conectando a Gerson Mayen. Yo viendo este partido y revisando lo que están haciendo estos dos cuadros, porque a mí me confirma que lo de Limeño ya es una recuperación. Bonito gol también. Lindo gol de tiro libre. Y Kevin se pega en el palo. Un golazo. Pero estos dos, no me cabe la menor duda, van a estar entre los primeros seis. ¿Sí? De acuerdo. Sí. Bonito gol. Santa Teca no me cabe ninguna duda. Limeño, creo que este partido, Marco, es un signo de recuperación. Luego de un bache importante que sufrió entre el final de la vuelta pasada. Ya se recuperó el equipo. Sí, también Kleivin. Hoy vimos el duelo de goleadores que creo que esperábamos todos. Kleivin contra Polo. Y Limeño tuvo también oportunidades para ganarlo. Pude ver... Cómo llega el defensa, por Dios. Es que cometen unos errores básicos. Kleivin convertido en penal. Llegó a 13 goles, ¿sí? 13 goles, sí. 13 goles. Kleivin-Zuña, al igual que Armando Polo, que ahora vamos a revisar. No, 12 goles tiene Zunia. ¿12? 12. El que llegó a 13 es Nicolás Muñoz. Christopher Galeas tiene una muy parecida a la que estuvo ahí el Hazard y que pegó el palo, pero la mandó para arriba. Por cierto, pude coincidir con Christopher Galeas. Estuvimos platicando un rato porque él estudia en una universidad migueleña. Y me estuvo contando de una escuela de fútbol en la cual está trabajando. Christopher está estudiando licenciatura en educación física. Muy bien. Qué bueno. También le manda muchos saludos. Acá está Armando Polo, el 2 por 2. Un buen partido este, de verdad. Gol de Polo, gol número 12. 12. 12. Polo y Kleivin llegaron a 12 y Armando Polo y el... Nicolás Armando Muñoz. Y Nicolás llegó a 13. Muy bien. Se mantuvieron, marcaron los tres. El hombre gol. Qué buena historia está haciendo. Está peleando muchísimo. Está peleando muy bien. Esa competencia está... Bueno, también la del Guante de Oro está muy apretada. Muy apretada y con muchos cambios semana tras semana, fecha tras fecha. ¿Ya habrá terminado, mi estimado productor, Sonsonate, el vencedor? Partido... Todavía no ha terminado. Sí que arrancó tarde porque una de las torres no funcionaba. Ahí apareció con unas velas y ya se... Se dio la luz necesaria. Fag le está ganando, me dicen, 2 por 0. Pero, o sea, ha sido Metapan. Eso se ha resuelto en los últimos minutos, entonces. Sí, bueno, lo dejamos hacer. Fag había dominado y entiendo que incluso Jason Quiñones se falló una de modo escandaloso. Pero bueno, si lo está ganando Fag la tabla, ahora sí va a pegar. Sí, camino va... Va camino a la fiesta. Cambio importante. El vencedor va camino a quedarse fuera de la fiesta y Metapan también me parece que se va a quedar fuera. Metapan sufre un golpe grande la noche, perdiendo ese partido. Y Memo Rivera pego un golpe de autoridad también al frente. Así que faltan 5 minutos para que termine Fas contra Isidro Metapan. Muy bien, pues, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a una pausa? Si quieren, al volver hablamos de Bluetooth y damos... Le ponemos el Bluetooth a Diego. Damos chance. Dígame, ¿tenemos algo de Sonsonato? ¿Ya terminó el partido? Terminó. C-3-2. 3-2 lo gana Sonsonato. Pues bueno, esperemos a que termine Fas y antes de que concluyamos el programa presentamos la tabla actualizada. Ahorita damos una pausa al volver Bluetooth. Vamos a hablar de Alianza Motagua, que partido de mañana. Y hablar un poco de la Champions. Vamos a hablar de Fito Zelaya, uno de sus temas preferidos también. En fin, no le cambie que ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!